familia muy buenas tardes como están todos bienvenidos a un vídeo más el día de hoy pues hoy es martes ya gracias a dios ya casi otra vez va a ser ombligo de semana y pues yo estoy aquí en la cocina voy a hacer de comer porque ya ustedes saben que yo voy al almuerzo y a la comida y ahorita es este yo creo que va a ser casi la una de la tarde y pues solamente quería decirles en la que al principio del vídeo que ya se los había dejado saber anteriormente que el vídeo que voy a compartir el día de hoy desde una quinceañera donde fuimos padrinos jose y yo y este fue el 18 de enero el mero día de mi cumpleaños pero por una y otra cosa y luego duré como dos o tres días que no tenía internet por eso no subió vídeo pero pues fuimos padrinos el 18 y no había podido subir el vídeo pero ahora sí ya lo voy a subir como se me miran los ojos este ahorita voy a subir el vídeo lo voy a compartir por eso dice que los ojos se ven bien bien oscuros como con una sombra y hasta con un bigote pero bueno este en este vídeo quiero mandarles saludos para aquí ya las tengo listos para mandárselos nada más que les digo voy a aquí ya tengo el arroz carne y los tomatillos y los saludos ahí dice estos saludos van de parte de la quinceañera ella se llama lupita silva saludos para lupita es mi hijada saludos para daniel guadalupe garcía garcía ches palomares juan guión juan jovani alex fernando sergio garcía jairo garcía jimena silva wendy garcía federico garcía y verónica garcía ellos fueron los chambelanes y las damas de la quinceañera y saludos ahí para lupita este muchísimas gracias por haberme invitado y pues gracias también por el trato que nos dieron la verdad que nos recibieron muy bien nos trataron súper bien muchísimas gracias saludos ahí para mi comadre modesta para mi compadre beto también saludos ahí para pancha que decía que nos miraba seco la verdad nos atendieron muy muy bien muchísimas gracias a toda la familia de la quinceañera también saludos para una cobrilita de la quinceañera nomás que se me olvidó su nombre me dijo su nombre y está hermosa esa niña es nieta de mi comadre modesta saludos mi niña ella andaba con su vestidito rojo bien bonito y aquí dorado este y también quiero mandarles saludos a todos esos niños de la primaria que me saludaron y a los del jardín de niños también ahorita que fui a la ferretería ya de regreso unas niñas de la primaria me dicen magary podemos ver la niña siempre vemos sus vídeos y luego está platicando con una señora y unos niños del kinder me dicen adiós magary muchísimas gracias a todos mis corazones bellos este por ese motivo también los comentarios estarán desactivados ya que me miran muchos niños menores de edad y también este saben leer y escribir entonces este no quiero que sigan los comentarios malintencionados ni nada por el estilo y pues de verdad hay muchísimos niños que me ven les pido respeto para los niños y pues les digo no voy a activar los comentarios de hecho ya decidí desactivar los comentarios permanentes de aquí en adelante entonces este pues muchas gracias por todo el apoyo cuídense mucho yo aquí voy a seguir en la cocina y pues espero y este vídeo les guste disfruten en la fiesta no grabé mucho porque como también pues me metí al baile a bailar no grabé mucho pero ya ustedes saben que yo todo lo que grabo que lo grabó de corazón no sé por qué hay una sombra muy aquí pero bueno ese no es el caso ya no sé por qué se mira tan así hijo como bien oscuro pero bueno entonces cuídense mucho que dios los bendiga y nos vemos en el próximo vídeo mañana habrá otro vídeo que ya tengo también listo para subirles y les estaré grabando todo lo que voy a hacer cuídense mucho bye no 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Es el sonido del ritmo alegre, el costo azul En tu nombre se pone, ya veo que voy con ella Tengo un chico de un puño y la guarda se me cae En marcha de mi avión, la visita no cae el pelo y la guarda se me cae La guarda se me cae, la guarda se me cae La guarda se me cae, la guarda se me cae Se va a la raza de las aliguanas y es costazo Que bonito, que bonito el costazo Para todos los niños michoacanos En caromsa jamona, insistimos en problemas Cantando al mirar lo quizá, la guarda se me cae Me llevo a un hospital, insistimos en un perque -las, caminando siendo un piso y la guarda se me cae La guarda se me cae, la guarda se me cae La vera no se me cae, la vera no se me cae No, hombre, ¿dónde estás? 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 ¡Gracias! 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 Quisiera vivir con ella Ni platicar de mis sufrimientos De tanto que la he extrañado Amor por otra mujer lo siento Por eso que yo esté lejos Con el hijo de aquel amor Aquel amor que es tan grande Así lo siente mi corazón Voy a pedirle al destino Que se encargue de aquel amor Aquel amor